Bueno, que si volverán a ver de mí más fotos para las redes sociales, quiero decirle que sí, me considero que he trabajado bastante en mi cuerpo y me encanta que la gente vea que mi trabajo ha valido la pena, así que próximamente quizá haga otra noche más de sí. Bueno, mi tema El Último Amor, la verdad es prácticamente una historia vivida, donde le explico al chico que ya se acabó lo nuestro porque no me trató como yo quería que me tratara y las fotos sexy sí, es para mostrarle lo que se ha perdido.